El cuerpo se fortalece, la persona es más sana, hay menos obesidades, es sano pues, pero si no se esperan resultados mágicos. Bien, declaraciones que hace siempre, bueno no siempre, pero a veces bien interesantes y polémicas, el expresidente Vicente Fox, lo voy a decir tal como lo dijo, la pinche 3 de 3, cualquiera se la salta, es una mamada. Así lo declaró y así lo trasciende Vilerio en la primera plana. El expresidente asegura que nada ganan si le quitan su pensión, ah bueno ese es otro tema. El expresidente Vicente Fox criticó la declaración 3 de 3, pues consideró eso, que es una mamada, así lo dijo, con la que le hacen pensar a la gente que se acabará con la corrupción. Refirió que con la autoridad tiene toda la información fiscal de los servidores públicos y afirmó que lo que debe hacer ante los casos de enriquecimiento ilícito y corrupción es actuar. Por ello destacó la importancia de contar con un zar contra la corrupción. Luego de que Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración 3 de 3, exigió a los expresidentes como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón informaran su 3 de 3 sobre los bienes que poseen y sobre la pensión que reciben. Polémico siempre Vicente Fox. Proteína sí, me preguntan. Proteína sí, los suplementos proteicos son buenos. Proteína sí, los suplementos proteicos son buenos. Proteína sí, los suplementos proteicos son buenos. Gracias.